Este es un notición de última hora, la reconocida cantante Pilar Montenegro hizo una sorprendente aparición en el programa de Jordi Rosado, mostrándose al natural, sin maquillaje ni filtros. Durante la entrevista, compartió abiertamente esta es mi verdad, tengo que enseñarles a todos lo que yo he vivido estos años. La ex Garibaldi acudió con Jordi Rosado para poder platicar de sus nuevos proyectos y explica cómo es que se encuentra en este momento de su vida, después de estar lejos ya varios años del mundo de la farándula. María del Pilar Montenegro López, reconocida como Pilar Montenegro, es una cantante y actriz mexicana, ex integrante de las agrupaciones Fresas con Crema y Garibaldi. Nació el 31 de mayo de 1972 en la Ciudad de México, lo que la convierte en una artista de 51 años. Según los medios, esta es la información disponible sobre Pilar Montenegro, la cantante mexicana que había desaparecido pero que volvió. En Brunsville, en lo de Mr. Amigo, cosas, cosas, cosas. En 1988, Pilar Montenegro se unió al grupo Fresas con Crema, donde trabajó junto a Andrea Legarreta, reemplazando a Claudia Fernández. Sin embargo, ese mismo año, dejó el grupo para unirse a Garibaldi. En 1994, hizo su debut como actriz en la telenovela Volver a Empezar, desempeñando el papel de Jessica, siendo este un rol de villana. En 1996, se separó de Garibaldi y participó en la telenovela Marisol, producida por Televisa, donde también interpretó a una villana en la trama, sumando así su participación en varias telenovelas. En 2002, Pilar Montenegro experimentó un exitoso retorno a los escenarios como solista, marcando su regreso triunfal. Su álbum debut, Desahogo, de género pop, no solo logró obtener un disco de platino debido a sus ventas, sino que también la posicionó como la primera y única artista latina en mantenerse en el primer lugar del Jordans, una prestigiosa lista de la revista estadounidense. Durante 11 semanas consecutivas, el sencillo, quítame ese hombre, llevó a Pilar a encabezar las listas de popularidad tanto en México como en España. Ahora, Pilar vuelve a presentarse y comparte su historia con Jordi, explicando por qué se fue y las razones detrás de su ausencia en el mundo del entretenimiento. Con entusiasmo, afirma, ya regresé, Jordi. Esta es mi verdad, y tengo que expresar mi felicidad por estar aquí con todos ustedes. Deseaba seguir viviendo en este medio, aunque ahora resido en Estados Unidos. A lo largo de su vida, Pilar ha tenido dos parejas conocidas públicamente, comenzando con Jorge Reynoso, quien también fue su esposo, y actualmente está con Pedro Oliveira Cruz, con quien está casada desde 2014. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.